El universo y el tiempo son infinitos Hay una teoría que dice que dado que el universo y el tiempo son infinitos, todo acaba ocurriendo. Eso significa que todo acontecimiento es inevitable, incluso los imposibles. Es una explicación tan válida como cualquier otra. Muchas historias empiezan en bares, de modo que empezaremos esta en uno. No porque yo estuviera allí, que no lo estaba, sino porque es una introducción estupenda para un hombre muy especial. En las leyendas de toda cultura importante, normalmente aparece algún personaje cuyo propósito es conceder deseos, excepto en América. Los árabes tienen genios, los irlandeses duendes, los chinos dragones y monos, los europeos hadas y espíritus del bosque. ¿A quién tenemos nosotros? ¿A Santa Claus? Él solo trae regalos, no concede deseos. ¿A Satán, él concede deseos? Satán es anterior a la cultura americana y no concede deseos, hace pactos. Vale, me rindo. ¿A quién tenemos aquí? A nadie. Esa es mi tesis. Nuestra cultura es la única que no tiene mitología y teniendo en cuenta eso... Ah, pero te equivocas, amigo. ¿Cómo dice? Hay un hombre en América que concede deseos. Pero solo uno por cabeza. ¿Y quién es ese hombre? U.S.D. Grant. Ese es su nombre habitual, tiene más. Y es un hijo de puta muy esquivo o sería más fácil encontrar un genio. ¿Y cómo explica que no hayamos oído nunca hablar de él? No habéis oído hablar de Grant porque América es un país mucho más joven que Irlanda o Arabia. No hay muchos que hayan tenido la ocasión de conocerle. Déjeme adivinarlo. Usted sí. Le conocí en la Interestatal 60. Por casualidad es su estilo. A él no le encuentran, él le encuentra a la gente. Aparece por sorpresa y nadie sabe quién es ni lo que hace hasta que lo hace. En general les toma el pelo, les gasta bromas porque ese es su estilo, pero a veces... Si le caes bien, juega limpio. Según cuenta una historia, su padre era un duende que vino hasta aquí con los irlandeses. Y los enanos son unos ligones empedernidos. Ese duende dejó embarazada a una india Cheyenne. Como a los Cheyenne les quitaron sus tierras, nos quedamos con un mestizo nómada e inmortal con poderes mágicos. ¿Ha dicho la Interestatal 60? Ajá. ¿Y qué aspecto tiene el tal Grant? Pajarita roja y fuma en pipa en la que lleva tallado un mono. Quizás sea mejor escribir tu tesis sin mencionarle. Seguramente preferirá que la gente lo sepa de su existencia. Entendido. Buenas noches. Oye, Quincy, mira esto. No existe la Interestatal 60. Está la 65, la 64, la 66 y la 69. No hay 60. Supongo que hoy es la noche de todo el mundo estachalado. ¿Un tipo con pajarita roja y una pipa mono que concede deseos? Ya. No, maldita sea. Oye, necesito presentar la oferta antes de las 12. Sí, es crucial. Tú... Vale, llama a Wes. ¡Joder! Se le ha arrastrado la mandíbula. Lo siento, señor. No, no lo he visto. ¿Se ha hecho daño? Vamos. ¿Se encuentra bien? ¡Jolín! ¡No! ¡Vaya! ¡Mi bicicleta! Oiga, lo siento. Se la apagaré. Me cago en la leche. ¡Maldita sea! ¡Mire mi traje! ¡Oh, joder! ¡Oh, coño! Tengo una reunión de ventas a las 11. ¡Esto es un jodido desastre! ¡Mi móvil es mi puta vida! ¡Joder! Dicen que todo ocurre por alguna razón. En mi caso supongo que necesitaba una bicicleta nueva. Yo, en cambio, no necesitaba esta mierda en mi vida. ¡Hoy no! ¡Con la de jodidos días que hay! ¡Me cago en la leche! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! ¡Ojalá! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! Si tuviera un deseo, ¿Desearía que esto no hubiera ocurrido? ¡Por supuesto, joder! Concedido, señor Baker. ¿Cómo sabe mi nombre? Oye, necesito presentar la oferta antes de las 12. Sí, es crucial, tú... Vale, llama a Wes y que envíe un fax de la página de portada al despacho. Envíalo antes de... ¿Qué? Habla más alto, no te oigo. ¡He dicho! Hay personas que no saben elegir los deseos. Esta historia empezó un martes. El 18 de septiembre, día de mi cumpleaños. De mi vigésimo segundo cumpleaños, para ser exacto. Ah, soy Neil Oliver y esta leonera es mi apartamento en St. Louis, Missouri, donde en este preciso instante me encontraba en decisioncrucial.com. ¿Debería ponerme corbata para el almuerzo? ¡Mierda! ¡Feliz cumpleaños, Neil! Gracias, cariño. Sé sincero, ¿no te fastidia que te deje plantado? No, no, no vas a cargarte tu examen de psicología por un estúpido concierto. No, ah, ah, tendrás que esperar al almuerzo. Son las reglas de tu familia, pero abre esto, he interceptado tu correo. Es el control de la realidad. Denegada la beca de bellas artes. ¿Pero si no la has abierto? Reconozco un rechazo por el peso. Ah, eres del sexo equivocado, del color equivocado y tu familia tiene demasiado dinero, lo siento. Sobre todo, no le digas nada a mi padre, por favor. Qué rarito eres. ¿Por qué? Pues porque deberías cortar el pomelo en dos y comértelo con cuchara, no pelarlo y comértelo como una naranja. Ah, mira, es ella. Otra vez. ¿Debería ponerme celosa? Si fuera real, tal vez sí. Anoche volví a soñar con ella. Estaba encarcelada. Debe de significar algo. Te diré qué significa. Seguro que la has visto en alguna parte, alguna vez, y se te grabó en el subconsciente. Su imagen volvió a ti en un sueño y la retrataste, con lo que su presencia se ha hecho más fuerte. Sueñas y dibujas, dibujas y sueñas. Ahora es un círculo vicioso, así que... deja de dibujarla y desaparecerá. Oye, gracias, Carl Jung. La verdad es que disfruto dibujándola. Pero, ¿valgo para esto, Sally? Hoy finaliza el plazo para el concurso. Conrad, ¿crees que debería presentar un cuadro? No me lo preguntes, Neil. Yo no quiero juzgarte. Pero lo que sí sé es que solo porque disfrutes haciendo algo no necesariamente debes convertirlo en tu carrera. Ted, no te preocupes. Como ya he dicho, todo empezó el día que cumplí 22 años. Específicamente aquí, en el tradicional almuerzo de mi cumpleaños. Como siempre, mi padre había elegido el restaurante. Asistían los sospechosos habituales. Sally, que hasta les gustaba a mis padres tal vez incluso más que a mí. Mi padre, Daniel, abogado. Mi madre, Marlene, esposa del abogado. Y mi hermana y mejor amiga, Nancy, traída al mundo por la gracia de Dios para impedir que me vuelva loco. ¿Qué deseo has formulado? Por favor, dime qué estaba relacionado con nosotros. Creo que ha deseado volver a practicar la caída libre. Espero que no sea verdad. No, no, Neil, di que no. Bueno, así os lo digo, no se cumplirá. Eso solo es un cuento chino. Siempre se deberían contar los deseos. Es una cuestión de karma. Hay que sacarlos hacia afuera y quizá entonces se cumplan. Nunca había oído eso. Oh, es cierto, créame. Lo sé. Le cortaré la tarta. Bueno, pues ahora tendrás que contarlo. Sí, anda, dínoslo, Neil. De acuerdo. He deseado encontrar... una respuesta. Una respuesta, vale. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a mi vida. Aquí la tienes. Feliz cumpleaños, hijo. Tu aceptación para el Fondo de Becas de Derecho de Bradford. Preséntate a la entrevista el próximo 15 de octubre y te aceptarán. Está todo arreglado por mí. Y ya sabes, todo lo que yo digo va al banco. Papá, te dije que aún no estaba seguro. Ah, pues yo no estoy por los dos. La última vela que apagó. Llévesela. Si quiere que se cumpla su deseo. Gracias. Oh, preciosa. Mi color favorito. Muchas gracias. Pinceles de sable. Nancy. Eres la mejor. Gracias. De nada. Lo mejor para lo último. Feliz cumpleaños, hijo. ¿A que es fantástico? Rojo fuego. No te imaginas lo difícil que ha sido encontrar un descapotable rojo en esta ciudad. Con motor de inyección, 160 caballos, móvil para coche. Y hasta te he puesto las placas personalizadas. A tu edad yo habría matado por tener un coche así. No sé, creí que ya era hora de que cambiaras de imagen. ¿Y qué mejor forma de empezar? Verás, el motor tiene dos litros y medio de cilindrada, con doble árbol de levas y propulsor de seis... Como siempre era lo que él quería, lo que a él le molaba. El rojo era su color. Y las placas eran una abreviatura de su expresión favorita. Claramente esperaba que yo me convirtiera en él. Bueno, ¿no es el mejor regalo que podrían hacerte? ¡Es alucinante! Anda, Nil, llévame a dar una vuelta. Bien, hijo. ¡Nil! ¡Ah, Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo! Que alguien llame al 911. Nil, ¿te encuentras bien? ¡Háblame, hijo! ¡Nil! Dr. Pepper, llame al 466. Dr. Pepper, llame al 466. Recupérate pronto, cariño. Besos de mamá y papá. Hola. La mejor tarta de San Luis. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Solo me duele cuando pienso. Pero quieren que me quede para hacerme unas pruebas por la mañana y asegurarse de que mi percepción no esté deformada. Eres una diosa, Nancy. Lo sé. Dime, ¿cuál es tu percepción de un padre que te compra a ti el regalo que quiere para sí mismo? Parecida a la de los desechos tóxicos. Tu percepción está perfecta. Menudo numerito has montado para contestarle sobre lo del coche. Bueno. Mamá y él vendrán ahora. ¿Qué le dirás? Mentiras. La verdad, solo le molestaría. Puede que eso no sea tan malo. No, no, porque me soltará el sermón sobre lo mucho que le he decepcionado. Le seguiré la corriente. Puede que me lo roben. Primero, un precalentamiento visual. Yo le mostraré una carta y usted dirá de qué palo es. Iré cada vez más deprisa y veremos si sigue el ritmo. Vale. Diamante. Trébol. Pica. Corazón. Diamante. Pica. Diamante. Corazón. Trébol. Pica. Corazón. Diamante. Trébol. Corazón. Pica. Diamante. Trébol. Pica. Corazón. Trébol. Pica. Corazón. ¿He aprobado? No. Pero pocos lo hacen. Corazones negros, picas rojas. Vamos, es hacer trampas. La experiencia le ha condicionado para creer que todos los corazones son rojos y las picas negras. Dado que sus formas se parecen, le resulta más fácil a su mente interpretarla según su experiencia que estar abierta a la idea de que podrían ser diferentes. Siempre vemos lo que esperamos ver, no necesariamente lo que realmente está ahí. Los niños que nunca han jugado a las cartas siempre pasan este test. Uno se pregunta cuántas otras cosas tendrá delante. Imágenes, sonidos, olores que no puede experimentar porque está conticionado para no hacerlo. La buena noticia es que si repetimos la prueba, la aprobará. En cuanto tome conciencia de que pueden haber corazones negros y picas rojas, podrá percibirlos. La instalación eléctrica de su cerebro es como la red de autopistas. Resulta fácil ir de un lugar determinado a otro. En cambio, las localidades ubicadas entre ambos, las que se salen de la autopista, aunque estén ahí, la mayoría pasa a toda velocidad sin verlas. Vale, ese es un buen truco, pero no hay juegos de cartas con picas rojas y corazones negros. Cómo lo sabe. Señor Oliver, soy el doctor Craig. ¿Listo para hacer unas pruebas? Sí, sí. Vaya, menudo precalentamiento con Ray. ¿Quién? Ray, ya sabe, el hombre que acaba de salir, el de las cartas trucadas. No hay nadie entre el personal llamado Ray. Pero si acaba de irse, el no sé, el tipo loco con las cartas. Llevaba una bata verde clara. Nuestro personal la lleva azul, no verde. Probaremos su percepción de los colores. Se le ha caído el siete de corazones. Adelante, hijo. Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Sí, papá. Mola mucho. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Pues, no estoy muy seguro de querer ir a Bradford, papá. Es que... me parece demasiado fácil. ¿Entiendes? He trabajado mucho durante años para que te resultara fácil. ¿Quieres trabajar en ese almacén toda tu vida? Papá, eso es para no tener que pedirte dinero. Hijo, te daré un poco de filosofía de Daniel Oliver y puedes llevarla al banco. Cuando haya alguien que te ofrezca una ventaja, aprovechala. Ese programa es una ventaja. Te dará acceso a cualquier facultad de derecho. América necesita otro abogado. Otro buen abogado. Créeme, esos nunca sobran. ¿Pagaste treinta mil por eso? Treinta y dos mil doscientos. Superé la oferta de dos coleccionistas. ¿Es mucho dinero para un retal? Eso demuestra lo que sabes. Es un original de Franklin Samuels, un artista de renombre. Si algún día vendes algo, la palabra clave es sí. Entonces puede, puede que tu opinión cuente. Oye, papá, es que no estoy seguro. Querría tomarme algún tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Pues, para aclararme las ideas e intentar averiguar qué quiero hacer. ¿Y malgastarlo con tu arte? Es un pasatiempo, hijo. ¿Quieres dejarlo? He conseguido que te admitan en Bradford, porque Pratt está en la junta y el próximo año no lo estará. Si no lo aprovechas ahora, no habrá una segunda oportunidad. ¿Por qué no te apuntas al programa? Y si al final decides que estudiar derecho no es lo tuyo, lo aceptaré. Pero al menos serás un becario de Bradford y eso es algo que siempre puedes llevar al banco. Y entonces podrás, no sé, decidir qué hacer. ¿Con qué vas a ir a Bradford, eh? No estaba seguro. Y no lo estoy. Pero sería una estupidez no intentarlo. ¿No puedes defraudar al viejo? ¿Te ha comprado con el coche? Está optimizando sus opciones, Frank. Demuestra mucha madurez. Deberíamos apoyarle, no criticarle por ello. Búscalo positivo en tu semejante. La cálida brisa de un romance sopla a tu alrededor. Si tienes buena salud, pronto te llegará la prosperidad. 15 de octubre, ¿estás seguro? Es el día de mi entrevista en Bradford. Déjame verlo. Vale, me has pillado. Está en blanco. No sé, yo nunca me subiría a esa nave, jamás. ¿Y dejarlo todo atrás sin saber a dónde vas? No puedo creer que tú lo harías, Neil. ¿Tú dejarías a tus amigos y a tu familia? ¿Para qué? Tierra llamando a Neil. ¿Qué te pasa? Salí en mi galleta de la fortuna. ¿Seguro que no ponía 15 de octubre? Por supuesto que no. En el restaurante, cuando te la enseñé, no ponía eso. ¿Por qué te lo tomas tan a fecha? Porque me come el coco, por eso. Solo estabas proyectando tu ansiedad por tu decisión y es normal. No pasa nada. Todo irá muy bien porque a ti todo te va muy bien. Ten. Ahora echa una calada potente y relájate. Salí, escúchame. ¿Qué probabilidades hay de que entre todas las galletas de esa cocina precisamente es acabar en un plato de nuestra mesa y fuera yo quien la eligiera? Estaba en blanco. Neil, la fortuna estaba en blanco. Solo proyectabas. ¿Qué proyectaba? Vale, esa era una forma suave de decir que tenía visiones. Muy bonito. Trabajaba de noche en un almacén de alimentos, cargando pedidos que se repartían por la mañana. Me gustaba por tres razones. Yo solo conseguía el empleo, ganaba como para no tener que pedirle dinero a mi padre y a él le fastidiaba que su hijo tuviera un empleo tan tirado. Nos dejas para convertirte en un importante abogado con un flamante coche nuevo. Bueno, pues... Chachi Peruli. Oye, Kirby, déjale tranquilo. Recuerda que da igual lo importante que creas ser. Siempre será más de lo mismo. ¿Seguirás en un instituto? ¿Un instituto? ¡Claro que sí! Todo es un instituto. Solo le cambian el nombre. Fíjate en este lugar. En vez de un director, tenemos un jefe. En vez de profes, capataces. En vez de deberes, nos dan órdenes de trabajo. Y, si jodes las órdenes de trabajo, te despiden en lugar de expulsarte. Ah, sí. Los nombres cambian, pero sigue siendo la misma mierda. Un instituto. Vaya. Mercancía dañada. La tienda... No podrá venderla. Les ayudaría a deshacerse de ella. Tiene razón, Notis. Sigue siendo todo más de lo mismo. Sí, si es que lo miras así. Mira, fíjate en mí. Vengo aquí y veo a las mismas personas. Reparto en las mismas tiendas. Y allí siempre veo a los mismos. Como en los mismos lugares. Y allí veo a los mismos. Pero en realidad no. No sé. Me gusta ver a esas personas. Bueno, a la mayoría de ellas. Si quiero cambiar, puedo hacerlo. Cambiarte. Cambiar de restaurante. Repartir en otro estado. Entiéndeme yo. No fui al instituto. Mírales. Por la mañana se levantarán e irán a comprar. Y la pasta estará en el cajón donde siempre está. Y ni uno se preguntará cómo ha llegado hasta ahí. Joder. Es ella. Debí verla en una valla publicitaria y se coló en mis sueños. Vaya. ¿Sueñas con ella? Sí. Sí, sí. Menuda tontería, ¿eh? Puede que signifique algo. ¿Cómo qué? Como un flechazo. Ya sabes, amor a primera vista. Venga, eso solo ocurre en los cuentos de hadas. Pues así conocí a mi mujer. La vi entre la gente en los fuegos artificiales del 4 de julio. No podía dejar de mirarla. Había fuegos artificiales, pero la miraba ella. Y entonces lo supe. Bueno, todas mis novias han sido siempre una reacción a la anterior. No sé, Janet opinaba tanto sobre mi arte que me volvía loco. Así que encontré a Sally, que normalmente se niega a juzgarlo, mientras intenta psicoanalizarme. Ella tampoco es la que busco. Tal vez deberías ir a buscarla. Una chica así es modelo. Seguramente tendrá chicos a montones, con importantes carteras. Ya, y supongo que te parece infantil para seguir un sueño. Carteles Green. Hola, verá su valla, la de la esquina de Delmar y Vickers, la que está a un lado de la casa. Sí, ¿a qué agencia pertenece? No, 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 junto a la valla de Casino Queen, la de la chica al teléfono, la de Existe Otra Elección. ¿En blanco? No, no puede estar en blanco. Acabo de verla. ¡No, acabo de verla! Oye, ¿qué pone en la valla de la derecha? ¿Estás loco? Está en blanco, tío. Hay otra elección. Llama al 555-1300. Neil Oliver, su cita está programada para mañana, día 25 de septiembre, a las 10 horas, en el 555 de la calle Oliver, Suite 1300. No habrá reprogramación. ¿Quién es usted? Oiga. 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 Marca 10 más 3 para la mejor oferta de larga distancia. Marca 10 más 3 para la mejor de la derecha. Buenos días, señor Oliver. No estaba seguro de que se presentara. No todo el mundo lo hace. ¿Rain? Tengo un trabajito para ti, si no quieres. Cruzar el país para... entregar un paquete. Vale, pero ¿qué diablos ocurre, Ray? ¿Por qué veo cosas en carteles, en galletas de la fortuna? Son mensajes raros. Corazones negros y picas rojas. Ya te dije que ahora los verías. ¿Pero qué es todo esto? Se trata de ti, Neil. Se trata todo de ti. Aquí tienes el encargo. Ha escrito mal, Denver. No me digas. Vale, ¿y por qué yo? ¿Por qué no un mensajero? A ver, ¿qué hay aquí dentro? No sabría decirte. ¿Por qué no lo sabe o porque lo sabe y no quiere que yo lo sepa? En ambos casos, el resultado es el mismo. ¿Y cuánto me va a pagar? No sabría decirte. Pues, ¿dónde está la trampa? O tampoco sabría decírmelo. Siempre queriendo respuestas, ¿verdad? Considero una forma interesante de estrenar el nuevo siglo. O, sencillamente, de estrenar tu nuevo coche antes de tu entrevista en Bradford. ¿Cómo sabe eso? Ábrelo. ¿Cómo sabe eso? Pregunta Neil a las 10 de los 6. Siéntate. El trato es el siguiente. Si sales de aquí con ese paquete, aceptas entregarlo. No lo perderás, ni lo abrirás, ni intentarás averiguar qué hay dentro de él. Se te compensará cuando llegues. Irás por la Interestatal 60. La fecha de entrega será el 2 de octubre. Así que tendrás tiempo para visitar pueblos, conocer personas, ver lo que hay que ver, coleccionar historias de viajeros, experiencias de autopista y episodios de carretera. Es demasiado surrealista. Verá usted este despacho, la decimotercera planta de un edificio que no tiene planta 13. No, en cualquier momento sonará mi despertador. ¡A levantarse! Estás despierto, Neil. Puede que estés despierto por primera vez en tu vida. Contrato. Acepto el trabajo. Firma. Es nuestro contrato estándar. Y te pediré que lo selles con una gota de tu sangre. ¿Sangre? Pues claro, soy el mismísimo diablo. Es una broma. Según la tradición, cuando un hombre se compromete a algo, está dispuesto a firmarlo con sangre. De acuerdo. Ah, una cosa más. Un asesino anda suelto, así que ándate con cuidado. ¿Ahora me lo dice? ¿Cuando ya he firmado? El viaje por la vida incluye la posibilidad de la muerte. ¿Y ese hombre qué aspecto tiene? ¿Quién ha dicho que sea un hombre? ¿Es una mujer? ¿No será la tal Robin Fields? Ya sé. No sabría decirme. No he deletreado mal el nombre de esa ciudad. ¿La encontrarás? Ve en dirección oeste por la Interestatal 60. Oiga, no insista, ya se lo he dicho. No hay Interestatal 60. Hay una comarcal, pero no hay Interestatal 60. Oiga, tiene que haberla. Mírelo usted. Ahí está la 70. La siguiente ruta principal hacia el sur es la 40. Y si de verdad hubiera una Interestatal 60, debería encontrarse entre la 70 y la 40. Pero, como puede ver, no está ahí. Sencillamente no existe. ¿Cómo encontrar una autovía que no existe? Decidí buscarla donde debía estar si existiera. Ray dijo que no se encuentra en los lugares ocultos siguiendo las rutas conocidas. Así que me salté la 50 y fui hacia el sur por la 61, la de la canción de Bob Dylan. Y ahí estaba ella otra vez, diciéndome que había elegido bien. Me había convertido en un creyente de señales. Este paquete es para ti, ¿verdad? Tú eres Robin Fields. Ahora todo tiene sentido. Genial, supergenial. Super, supergenial. El camarero de mi almuerzo de cumpleaños. U.S.D. Grant. Neil Oliver, qué extraña coincidencia volver a verle aquí. Solo si crees en las coincidencias. Prefiero la inevitabilidad. Todo es inevitable. Si no lo fuera, ocurriría. Claro. Olvidé darte tu regalo de cumpleaños. ¿Recuerdas tu deseo? Ah, una respuesta. Sí. Es estupendo. Y verás que lo es más. Anda, adelante, pruébala. Te responderás sí o no. Vola 8, ¿existe la interestatal 60? Para ti sí, Neil. Tuerce a la derecha en la señal de esto. ¿Ves cómo es más estupenda? ¿Quién es usted? U.S.D. son las siglas de un solo deseo. Y a eso me dedico. Concedo deseos. Uno por cliente. El tuyo era más interesante que el de la mayoría. Con un final abierto. O sea, pensamiento en lugar de codicia. Y así son generalmente. Dame, 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 dame esto, dame lo otro. Suele ser dinero o sexo o una vida fácil. Y lo que entrego depende de mi estado de ánimo. Vola 8, ¿este hombre me toma el pelo? Eso debes decidirlo tú. Vamos. Busquemos esa carretera. Una joven pareja deseaba casarse y vivir felices eternamente. Así que volé su coche cuando salían de luna de miel. Un tipo quería que sus relaciones sexuales fueran perfectas con mujeres preciosas de su elección. Pues cada día le entregan una revista porno y una caja de pañuelos. Cuando llegues al stop, tuerce a la derecha. Ahí delante está la señal. Me cago en la leche. La he encontrado. Era inevitable. Yo creía que las interestatales eran iguales a las autovías. Cuando una autovía no existe oficialmente, las reglas no son aplicables. Vale, ¿y cómo podemos ir por una autovía que no aparece en ningún mapa, dirigiéndonos a ciudades que quizá no existen? Hay teléfonos que no aparecen en la vía. ¿Por qué no puede haber carreteras o ciudades que no figuran en los mapas? No, no me lo trago. Tiene que haber una explicación mejor. Una explicación mejor. De acuerdo. ¿Qué te parece una dimensión paralela? O que estás soñando, o que estás relacionado con tu deseo, o que estás en coma por el golpe del cubo, o que tal vez, solo tal vez, estás muerto. ¿Y? Pero, ¿qué más quieres? Acabo de darte no una, sino seis explicaciones razonables. Si quieres una respuesta, elige una. No cambiará nada. Tú aceptaste un trabajo y ahora tienes que cumplirlo. Ya, pero si fuera realmente así, todo cambiaría. Porque si estoy muerto, si yo ahora estoy muerto, podría conducir en dirección contraria sin miedo, ¿verdad? Pues adelante, inténtalo. Mientras esperamos a que se nos eche encima el camino articulado dentro de 45 segundos, piensa en esto. Bien, si estás muerto, esto es el más allá. Y has hecho un pacto de sangre con un tipo que lo sabía todo acerca de ti, incluido lo que ibas a decir. Dime, ¿quién crees que podría ser ese tipo? ¿Y crees que es una buena idea cabrearlo? Puede que tenga razón. Puede que sí. Me encanta esta autovía. Yo también me considero un artista. Veo la vida como una apreciación del arte. Hay artistas que no soportan ver sus obras acabadas. A mí, en cambio, me encanta admirarlas. Y una de mis obras preferidas va a entrar por esa puerta en un momento. Ya. Sí, ¿qué quiero tomar? 15 hamburguesas dobles con queso. 15 hamburguesas dobles con queso para llevar. Oh, no, me las comeré aquí. Retén el pedido. ¿Va a comerse 15 hamburguesas dobles con queso usted solo? Sí. ¿Por qué? ¿Son muy grandes? ¿Cree que 15 son demasiadas? Más que demasiadas. Está bien, que sean 12. Una docena. Oiga, ¿está borracho o qué, señor? Pues no lo sé. ¿Puede uno emborracharse con 6 cervezas? Eh, amigo. Apuesto cien a que no puede comerse 6 hamburguesas dobles. Mucho menos 12. Insinúa que las hamburguesas son realmente grandes. Apuesto cien a que no se come 6 dobles con queso. Pues tengo mucha hambre. Puede que tenga razón. 12 son demasiadas. Le diré qué haré. Póngame dos hamburguesas dobles con queso, tres raciones de pollo frito, un sándwich de tocino con ensalada, dos de jamón y queso, uno de pechuga de pollo, uno doble de pavo y dos platos de chile con cebolla. Y un pedazo de cada una de esas tartas. ¿Un pedazo de cada una de esas tartas? ¿Algo más? Eh, tres de aros de cebolla. Es un almuerzo mucho más sensato que 12 hamburguesas dobles. Ah, sin pepinillos. Vale, sin pepinillos. ¿Cien pavos? Si se acaba toda esa comida en una hora... sin moverse de la barra. ¿Y? Sin vomitar la comida. Verá, no soy un hombre al que le guste apostar. ¿Qué? ¿Apostamos dos a uno? No, no, que sean tres a uno. Trescientos de los míos contra cien de los suyos. Bueno, ¿por qué no? Solo es dinero. Muy bien. Hal, guarda tú el dinero. Claro. Yo también me apunto. Bola ocho. ¿Conseguirá comérselo todo? Apuesta lo que quieras. ¿Puedo apostar algo yo también? Pregúntele. No, me gustaría jugármela. Está más loco que él. Mi dinero también vale, ¿no? Haga lo que quiera. Señor, ¿de beber quiere algo? No. Ahí está todo. Muy bien. Son la una y diez. ¿Preparado? ¿Listo? Espere. Ketchup, por favor. Ketchup, por favor. Ketchup, por favor. Gracias. Oiga, dígame el truco. ¿El truco? ¿Dónde está la comida? No puede estar toda en su estómago. La verdad es que no lo sé. Siempre me ha encantado comer más que cualquier otra cosa. En los restaurantes quería pedir todo lo que había en la carta. Pero siempre me sentía frustrado por la escasa capacidad de mi estómago. Hace ya diecisiete años formulé un deseo. Y aunque parezca increíble, se cumplió. Ahora, digamos que tengo un agujero negro en el estómago. Tengo que comer de este modo seis o siete veces al día. Resulta muy caro, así que viajo mucho y... Me aprovecho de tipos como usted para pagarlo. Fantástico. Disculpe, señor. Dígame una cosa. ¿Disfruta comiendo? No. Ahora es un incordio. Escucha. A nadie le importa que les engañe ese tipo. Ofrece un buen espectáculo. Pero no permito lo que has hecho tú. ¿Y qué he hecho yo? ¿He apostado por el ganador? Estáis conchavados. Reconozco un tongo enseguida. No, fue una corazonada. Le juro que nunca había visto a ese hombre. Pero tu amigo sí. ¿No es cierto, amigo? No voy a negarlo. Devuelve el dinero que has robado. Vale, he ganado un par de apuestas. Si eso es un crimen, llame a la policía. Yo soy la policía. Ah, vale. Pues, perdone. ¿Es todo mi dinero? Volved a la carretera. Vale, ¿a qué juega, señor Grant? Porque parece que sepa exactamente lo que va a ocurrir justo antes de que ocurra. Y creo que está tomándome el pelo. No, no te lo tomes a pecho. Le tomo el pelo a todo el mundo. A eso me dedico. La verdad es que lo recomiendo como fuente inagotable de diversión. Y en cuanto a saber lo que va a ocurrir, pues, en esta carretera, el pasado, el presente, el futuro, los easy, los quizá y los caminos no tomados, confluyen todos. Y se entremezcla. Lo que ocurre es que yo estoy en la onda. Eso es todo. ¿Qué es? ¿Un ángel, un dios o algo parecido? ¿Que elige a quién va a concederle un deseo? No, no, solo juego con la mente de las personas. Soy un comodín en la maraja de la vida. Pero, ¿por qué lo hace? Me gusta. Siempre hay que encontrar algo que te haga disfrutar. Aunque debo admitir que me he planteado cambiar de profesión. Un empleo en una ferretería o tal vez convertirme en prostituto. ¿Es gay? Vuelve a tomarme el pelo, ¿eh? Sí. No, la verdad es que soy virgen. Siempre lo seré. Me corté el pene en un extraño accidente a los nueve años. Sí, claro. ¿Quieres verlo? Sí. Enséñemelo. ¡Joder! ¡Oh, mi Dios! Y te diré que el mundo es algo muy distinto cuando no te pasas la vida pensando continuamente en el sexo. O respondiendo de forma sexual, ante todo. Ya. Supongo que debe de serlo. Espera, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber lo que se siente si nunca lo ha tenido? Empiezas a pensar. Hay mucha gente que acepta esa declaración de buena fe. Les parece adecuada, así que la aceptan. Como iba diciendo, jugar con la mente de las personas puede resultar muy divertido. Deberías intentarlo. Por cierto, nos acercamos a un bonito monumento. Hola, guapos. ¿Vais en mi dirección? ¿Si va hacia el oeste? En esa dirección voy. ¿Por qué no te pasas al asiento de atrás? Este guaperas querrá echarme un buen vistazo. Y si voy delante tendrá mejores vistas. Y si vas detrás, tú las tendrás también. Me llamo Laura. Yo Neil. Ah, y él es el señor Grant. ¿A dónde vas, Laura? ¿Yo? Ah, pues yo voy... voy a... buscar el polvo perfecto. Vaya, un destino muy interesante. ¿Has estado allí? No puedo decir que sí. Yo tampoco. Pero de momento el viaje es muy excitante. Y... ¿cómo sabrás que ya has llegado? Ah, ese es el problema. Ya se ha convertido en una obsesión, aunque no necesitas oírlo. Ah, no, no, no. Es... Quiero oírlo. La primera vez no fue gran cosa y pensé, ¿y ya está? ¿De eso hablan tantas canciones? Vamos, menudo engañabobos. La segunda vez fue un poco mejor. La tercera vez... ¡Vaya calentura! La cuarta vez no fue tan bien como la tercera, pero en cuanto lo hice suficientes veces para tener experiencia y comparar datos, me volví loca. Siempre pensaba, ¿y si el mejor estuviera a la vuelta de la esquina? Pensaba, ¿cuánto mejor podría ser el perfecto? Y se convirtió en mi búsqueda. A veces desearía haber entrado en un convento, pero mi obsesión se convierte en tu oportunidad. Dime... ¿Rikula, quieres aprovecharte de una chica que no sabe decir no? ¿Algún chico se ha negado alguna vez? No, a menos que fuera gay. Vale. ¿Qué número me correspondería? El dos mil cuatrocientos sesenta y uno. Pero tengo un presentimiento fantástico contigo. Seguro que tienes algo muy, muy especial. Creo que voy a pasar, Laura. ¿Qué vas a pasar? Los chicos no pasan. Oh, estoy limpia. No tengo enfermedades, si es eso lo que te preocupa. Tengo condones de los mejores. Vamos, Neil, atácame. Vamos. Vale, vale. ¡Espera, espera, espera! No lo haré, y punto. O sea, que no eres lo bastante hombre. ¿Con una mujer de verdad te conviertes en un picha floja? Temes no estar a la altura, ¿eh? Nunca lo sabrás, ¿vale? Porque si no lo hago, no seré el número dos mil no sé cuántos. Seré el número uno. El tipo al que recordarás durante toda tu vida. No podrás dormir pensando en mí, preguntándote. ¿Sería el que buscaba? La respuesta es sí. Yo soy el polvo perfecto. El que nunca echaste perfecto en todos los sentidos. Vale, basta ya. ¡Ya basta! Es el zen. Es increíble. Es la primera vez que soy perfecto en algo. ¡Pero me has jodido! ¡Me has jodido la mente! Y has sido espantoso. Yo he disfrutado. ¿Qué me dices tú, señorito? Tú sí eres hombre. ¿Quieres salir en mi cuaderno? Oh, claro que sí. Apúntame en él, pero... a veces tengo un pequeño problema para... excitarme. Tú deja. Que eso lo soluciono yo, pequeño. Ahí tienes un museo que te encantará. ¿Museo del fraude artístico? ¿Qué hay, cuadros falsos? Párate en Remburg. Visítalo. Descubrirás que... te hará reflexionar. Faltan 450 millas para D'Ambert. Llevo un cuarto de depósito y no tengo dinero. Bueno, cuando Colón zarpó, no sabía si tendría viento. ¡Socorro! ¡Mari! ¡Mari, por favor, Mari! Pero, señora, ¿qué hace? Ayúdeme, por favor. Mi hijo se ha ido y se ha llevado mi coche. Creo que está en Banton. Puede llevarme hasta allí. Debo encontrarle. Lo siento, pero no voy en esa dirección. Le pagaré. 53 dólares. No tengo más. Pero lléveme a Banton. Ayúdeme a encontrar a mi hijo. Necesitas dinero. Y ella aparece. ¿Coincidencia? Bien, señora, la llevaré. Gracias. Y yo me bajo. Esta es la onda de la carretera. ¡Oye! ¿Es importante? Buena suerte, Neil. Espere un momento. ¿Volveré a verle? Siempre quieres una respuesta. Pues puede que la encuentres en Banton. Le pagaré el resto cuando encontremos a Philip. Me llamo Susan Ross. Neil Oliver. ¿Cuántos años tiene Philip, Susan? Dieciséis. Es mi pequeño. Él es todo cuanto tengo. Ya se había escapado otras veces, pero siempre había vuelto. Dios, estoy muy asustada. ¿Y si no la encuentro? ¿Ha llamado a la policía? Me dijeron que le buscaran Banton. No es que haya sido tan mala madre. Pero es... muy difícil cuando estás sola. Ya la encontraremos, Susan. ¿Vale? La encontraremos. Es ilegal vender, consumir o transportar euforia fuera de la ciudad. Y está penalizado por la ley. Se avisa que crea una fuerte adicción, incluso en pequeñas dosis. El proceso de desintoxicación de euforia puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Se ruega a todos los ciudadanos responsables que eviten la droga a toda costa y que permanezcan en zonas donde no se encuentre euforia. Euforia es gratuita en Banton y se distribuye dentro de la ciudad. ¿Qué clase de ciudad es esta? ¿Es ilegal venderla o consumirla? Deberíamos hablar con la policía. Sigan, continúen. ¿Un chico de 16 años en una ciudad donde hay drogas legales y una macrofiesta? No creo que le encontremos en la biblioteca. El próximo autocar para la manifiesta saldrá dentro de 5 minutos. El próximo autocar para la manifiesta saldrá dentro de 5 minutos. Pasa. Vale. ¿Su primera vez? ¿Ya están informados de que se distribuye euforia en el interior, que es una sustancia peligrosa que crea adicción y que se les aconseja firmemente no probarla? ¿Y cómo íbamos a no saberlo? Adelante. 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 Gracias a Dios que te he encontrado Déjame Vámonos a casa Tranqui, mamá, ya estoy en casa ¿Ves esto? Es el nuevo amás, el lugar más feliz del mundo No puedes quedarte aquí, tienes que volver a casa Déjame en paz ¿Quién es ese? ¿Tu nuevo semental? Desde luego sabes elegirlos ¿Y el instituto? Que le den mucho, tengo euforia Ten, pruébala, mamá, es lo mejor Philip, no puedes quedarte aquí Fuera, aquí soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera Y yo quiero euforia Me robaste el coche Está en el depósito, cógelo Yo no lo quiero, no lo necesito Llévame hasta allí Lárgate, déjame en paz ¿Cómo te atreves? ¡Philip! ¡Venga, separaos! ¡Vuelve a casa! ¡Vamos, acabamos de aquí, venga! La verdad, señora, es que su hijo es mayor de edad Si quiere quedarse, no podemos obligarle a irse Y él... quiere quedarse Todos quieren Son adictos Pero solo es un niño, no sabía lo que hacía Ah, no, no, sí lo sabía Para eso están los avisos colocados por toda la ciudad Si esa droga crea tanta adicción, ¿por qué es legal? Hijo, esta ciudad tenía graves problemas con la droga Y con lo que va ligado a ella Lo intentamos todo Castigos por venderla, por consumirla Una aplicación más dura de la ley La cárcel, hasta la humillación pública Pero... Todo se redujo a una cuestión Hay personas que quieren colocarse Y... Pensamos en una solución radical La euforia Una droga sintética, potente, legal Que crea adicción instantánea Y que aconsejamos no probar Pero como he dicho Hay personas que quieren colocarse Se enganchan con una dosis Y les dominamos El ayuntamiento controla el abastecimiento Y le pusimos un precio asequible Viven en nuestros campamentos Y con un par de trabajos Recoger basuras, cortar el césped Limpiar letrinas Tienen su euforia Y por la noche Se van de marcha hasta caerse Desengancharse resulta tan difícil Que la gente ni lo intenta Es una droga increíble Es tan poderosa Que sublima los impulsos sexuales ¿Saben cuántas violaciones hemos tenido? Ninguna ¿Está diciendo que Philip limpiará letrinas Durante el resto de su vida? ¿Que no tendrá impulsos sexuales? ¿Que no se casará? ¿Y yo nunca tendré nietos? Resulta irónico Los americanos lucharon por la libertad Otros lucharon por la esclavitud ¿Y qué eligen algunos hacer con su libertad? Ser esclavos Bueno Pero son seres humanos Tienen derechos No sabían lo que perdían a cambio Hicieron su elección Pero mírales ¿Le parecen a usted tristes? Llevan una vida sencilla y feliz Sin decisiones Ni responsabilidades Ah, sin problemas Tienen lo que querían ¿Está seguro de que su vida es mejor que la de ellos? Es como si fueran animales Claro, todos lo somos Solo que algunos tenemos otras prioridades No importan las prioridades En Banton es agradable vivir No, es una pesadilla Por favor, quiero recuperar a mi hijo Haré lo que sea De acuerdo Se reduce a tres opciones Una Se muda aquí a la zona sin euforia Teniendo la oportunidad de verle Hay hijos que acaban trabajando para sus padres Es como una perversa venganza Dos Vuelve a casa E intenta encontrar otro sentido a su vida O tres Se une a la fiesta ¿Qué debo hacer? Tú eres listo Dime qué debo hacer No lo sé Supongo Que yo en su lugar Querría ver a mi hijo Pero él no quiere verme Por Dios Es maravillosa Me siento tan preciosa Nunca hubiera Nunca hubiera imaginado Que pudiera ser tan feliz Oye, ¿y tú qué hijo? ¿La pruebas? No, gracias Yo paso Ibsal habla Tengo una novata en mi despacho Y le he dado otra dosis a la que limpia Envíen a un cuidador del zoo Recibido Tiene una habitación para pasar la noche Y percibe una paga Por descubridor de 300 dólares ¿Por descubridor? Sí, por ella Ha aumentado nuestro fondo de mano de obra Eso aquí lo pagamos ¿Qué te pasa, hijo? Si alguien te ofrece una ventaja Aprovechala Acepté la habitación Pero no el dinero No podía Y aún así No dormí muy bien No percibí el resto De los 53 pavos Pero Dada la dinámica De la interestatal 60 No me preocupaba Sabía que encontraría Algo un poco más adelante Era inevitable Lo que sí me preocupaba Era el que otra cosa Fuera inevitable Bola 8 ¿Debería preocuparme ese... ¿Asesino? Sí ¿Podría ser más concreta? No Lo sabía El inevitable algo Un poco más adelante Estaba a 20 millas Y era todo un personaje Dígame ¿Cuál es el trato, señor? Hola, Bob Cody No conduzco Y no me gusta hacer autostop Cuando lo hago Estoy a merced del conductor Pero cuando pago por el viaje Soy el patrón Y yo mando Así me gusta ¿Quiere trabajar para mí? Voy a Denver No me importaría ganar dinero Bien Yo voy a Renburg Le viene de camino Propongo lo siguiente Usted paga la gasolina Y las dietas Nada de alcohol Mientras le tenga en nómina Yo elijo las emisoras de radio E inicio todas las conversaciones Le pagaré 10 dólares la hora Y un plus por el kilometraje Cuando lleguemos a Renburg En todo lo demás Si juega limpio conmigo Jugaré limpio con usted Bien ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo ¿Quién es mi nuevo empleado? Neil Oliver Señor Oliver Puede llamarme señor Cody O... Señor Entendido, señor ¿Él iba a Renburg? El museo del fraude artístico Estaba en Renburg ¿Coincidencia? Supe entonces Que tendría que visitar el museo Era inevitable El señor Cody Tenía gustos especiales En cuestiones auditivas La elección está clara El Orion 620 El coche fabricado en América Para los americanos Las pruebas han demostrado ¡Eso es mentira! El motor del Orion Está fabricado en Japón ¡Trabajarlo en cómodos plazos! El Orion 620 Es nuestro coche Señal de asesinato La película de la que todos Hablan de Weber Films ¡Ja ja ja ja! Otra mentira Nosotros no hablamos De señal de asesinato No dejarán de temblar Créanme Somos la oficina de correos de América Nos importa mucho ¡Ah! Ese es el mayor embuste de todos A veces Solo se puede escuchar a la voz ¿Qué cree que es más caliente? ¿El clima? ¿El agua? ¿La chica? Esa es guapa Robin Films Es preciosa Señor ¿La conoce? Aún no La conoceré en Dumber ¡Qué afortunado! Sí, la verdad es que estoy nervioso Porque, no sé ¿Qué voy a decirle? ¿Cómo empiezas una conversación Con la chica de tus sueños Sin parecer un atontado? No diga nada Que empiece ella Es... Es una buena idea Sí Me relajaré Y escucharé el dulce y suave tono de su voz Le ha picado fuerte Sí, señor Así es Ahí tiene un cartel que dice la verdad Para variar Sí, parece ser un motel No, es la frontera ¿Ha oído hablar de Frederick Turner? No, señor Pues era un historiador Hará unos 100 años Formuló una teoría sobre las fronteras Dijo que eran una válvula de seguridad para la civilización Un lugar al que iba la gente para no enloquecer Y que siempre que había personas que no encajaban con la situación en que vivían Locos, descontentos y extremistas Hacían las maletas y se iban a la frontera Así empezó América Todos los chiflados y alborotadores de Europa Hicieron las maletas y fueron a una frontera que se convirtió en las 13 colonias Las personas que no encajaban con eso Se iban más al oeste Y por eso todos los locos acabaron en California Turner murió en 1932 Así que no tuvo ocasión de ver lo que le ocurriría al mundo cuando se nos acabaran las fronteras Muchos dicen que tenemos las fronteras de la mente Y se dedican a explorar el maravilloso mundo de las drogas y el alcohol Pero eso no son fronteras Solo es otro modo de autoengañarnos Y hemos creado fronteras falsas con los ordenadores Que permiten a las personas, no sé, creer que han escapado ¿Una frontera con cuota de acceso? ¿Y el espacio? ¿Como la última frontera? Ah, Star Trek no es el espacio, es televisión Y menuda jodida frontera es Además, ¿cuántas personas pueden hacer las maletas e irse al espacio? No, la frontera está aquí mismo En la Interestatal 60 Por eso se puso aquí Para darles a los que buscaban algo Un lugar diferente a donde ir ¿Es eso cierto, señor Paddy? Si no lo es Debería serlo Disculpe 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 ¿Puede darme una ayudita? Trabajaré para comer, ¿eh? Muy bien Tenga, una manzana Comida Ahora, lave el parabrisas de ese coche Es un trabajo Oiga, amigo No voy a limpiar el parabrisas por una manzana Pero disculpe Ahí No pone puede que trabaje para comer No pone menú limitado Pone trabajaré para comer Esto es comida Y eso un trabajo ¿Cuál es el problema? Oiga, no pienso hacerlo Eso es todo Seamos sinceros No quiere trabajar Quiere una limosna para comprar bebida Y me parece muy bien Beber es una gran tradición humana Si lo hubiese dicho claramente Le habría comprado una botella de chivas Pero al mostrar este cartel Ha firmado un contrato laboral Que yo le obligaré a cumplir Bien Aquí tiene la manzana Usted Lave el coche Que te follan, tío No quiero tu puta manzana Así que no necesito lavar el jodido coche Mira lo que yo pienso De tu jodida manzana Pues ahora que ha cogido mi comida Tendrá que lavar el coche Lávelo Eh, señor Cody No tiene importancia Sí la tiene Este capullo está mintiendo por escrito Yo no tolero que mienta nadie Y mucho menos por escrito Usted Lave el jodido coche O cierras la puta boca O te rajo Eh Si no se van ahora mismo de aquí Llamaré al sheriff Yo que usted no lo haría Verá, tengo cáncer de pulmón Me quedan seis meses de vida Solo que No pienso morir en el hospital Es dinamita Suficiente para acabar con todo En un radio de 150 metros No me importa ni dos pedos Con un martín y morir Ahora o después Pero si a usted sí Lave el coche Vale, vale, señor Ya se lo lavo yo No Tiene que hacerlo él Está loco Lave el parabrisas Lávalo Lave el coche Vamos Vale, vale Lo lavaré De acuerdo Apague eso Ya lavaré el coche Debería llamar al sheriff Y que le pegue un tiro en la cabeza Está loco Tengo una solución Mucho más sencilla Este maldito Ni lo que piensas Piensa lo que dices Si todo el mundo siguiera esa regla Habría muchos menos problemas Aún tenemos un contrato Señor Oliver Espero sinceramente Que no esté pensando En romperlo Pensándolo Sí ¿Hacerlo? No, señor Ha sido una respuesta Muy sincera Es una bocanada De aire puro ¿Un cigarrillo? No, gracias, señor No fumo Me gustan los cigarrillos En el paquete dice Que provocan cáncer Y es cierto Di lo que piensas Piensa lo que dices De no ser por los cigarrillos No sé qué sería De mí Yo solía trabajar en publicidad Me pagaban por mentir Y un día un niño murió A causa de una de esas mentiras Eso me dejó frito Cuando me sentenciaron a muerte por nicotina Decidí aprovechar el tiempo que me quedaba Y poner fin a alguna de esas mentiras Ahora por primera vez en mi vida Me siento realizado Satisfecho El cáncer de pulmón Tiene sus compensaciones No sabía si hablaba en serio o si era un farol Si estaba sano o loco de remate Puede que la dinamita y el detonador fueran falsos O puede que no Como diría Graham Muchas respuestas, todas razonables Pero de lo que estaba seguro es De que me caía bien Señor Oliver Ha sido uno de los mejores empleados que he tenido Le doy una propina Y mi tarjeta Si quiere volver a trabajar para mí Llame a ese número Es mi línea directa Suerte con la chica Gracias, señor El Museo del Fraude Artístico estaba a tres manzanas de allí La dinámica de la Interestatal 60 volvía a funcionar Y además me había picado la curiosidad ¿Usted es el señor Douglas? Gracias a Dios, cuánto me alegro de verle Creí que no vendría La agencia canceló su visita Oh, perdone, disculpe Soy la señora James, la dueña Hola, señora James En estos momentos están viendo los originales Ya sé que se siente confuso Pero si hace lo que yo le diga Le daré 100 dólares El difunto señor James Estaba orgulloso de los cinco originales de esta sala Raramente vistos Y por su expreso deseo jamás fotografiados Monet Cezanne Van Gogh Renoir Vega Cada una de ellas valorada en millones Bill Gates y Warren Buffett Han intentado comprarlas Por supuesto No están a la venta Ahora, si quieren seguirme por aquí Síguenos Vamos Ahora Descuelgue los cuadros con mucho cuidado Retírelos de los marcos Y luego Más tarde Colóquelos sobre estos caballetes Tranquilo Hoy será mi sobrino Edward Ahora usted sígame la corriente Y déjese llevar De acuerdo Por aquí, por favor Bienvenidos, damas y caballeros Bienvenidos a nuestra galería De reproducciones asequibles Era el deseo de mi difunto esposo Que ninguna de sus cinco maravillosas obras maestras Fueran jamás fotografiadas Ni reproducidas en un libro o catálogo Así que Ofrecemos estas copias Pintadas por mi querido sobrino Edward Por la modesta cantidad de 350 dólares la pieza Y si tienen preguntas, por favor No duden en hacérnoslas a cualquiera de los dos ¿Cuánto tardo en pintarlas? ¿Cuánto? Ah... Las acabé en una semana Ya se nota Algunas de las pinceladas son un poco irregulares Bueno, hay una relación calidad-precio Es usted un buen artesano Incluso diría que muy hábil Pero le falta el alma de un artista Es que soy un aficionado Es vergonzoso Cezanne se arrevolvería en su tumba Si viera tamaña burla de su obra Alegrémonos por los dos Y que no vaya a verla Sí, gracias De nada Ya lo ha oído de boca de los expertos No tiene usted talento Me he sentido muy halagado El deseo de mi difunto esposo Era que sus obras maestras acabaran en manos de gente que las disfrutara No de coleccionistas de trofeos De ahí nuestra charada ¿Sabe usted que en ocho años no he logrado vender un solo cuadro? ¿Por qué no los dona un museo de arte? Oh, cuando yo muera Se donarán clones de todos ellos ¿Clones? Oscar era coleccionista de arte Marchante Un genio de la técnica Y un bromesta Y lo bastante rico Como para satisfacer sus más escandalosos caprichos Desarrolló una maravillosa técnica Con la que podía duplicar una obra casi a nivel molecular Tomaba prestada una gran obra maestra de un museo Y la duplicaba Y a menudo devolvía la copia Jamás le descubrieron Noche estrellada El original El que está en Nueva York Es un clon ¿Ves este Monet? El mundo del arte cree que el original se encuentra en París Es increíble ¿Son todos originales? ¿Qué se puede hacer? Con una colección como esta ¿Decirles que son falsos? No está mal, ¿eh? O sea que justo antes de morir Oscar creó esto El Museo del Fraude Artístico El mayor museo de arte del mundo Enmascarado tras una barata atracción turística Oh, Dios mío, ¿eh? Sí, es Mi esposo Oscar Warren James Claro 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 Debo decir que me sentía estupendamente bien Me sentía inspirado Quería entregar el paquete Y luego ponerme a pintar Y deseaba volver atrás en el tiempo Y presentar una pieza al concurso Conrad Pero ya había formulado el deseo que me correspondía Y no había vuelta atrás Frío y caliente Frío y caliente Me enfrío y me caliento Pues claro Bola ocho Esa chica no está en Dunbar y no se llama Robin, ¿verdad? Correcto ¿Está en Morlo? Sí, se llama Lynn Vale, ¿y si voy allí la encontraré? Es posible que os conozcáis Y ahí estaba La proverbial bifurcación en la carretera Mi trabajo, mi palabra dada El contrato que había firmado A cambio de la preciosa Lynn La chica de mis sueños Con su musical voz resonando en mi cabeza Guiándome ¿Hacia dónde? ¿Y qué hice yo? Hice lo que haría cualquier romántico incurable que se precie Racionalicé Cinco días para recorrer 158 millas ¿Tengo tiempo para perseguir un sueño? Tú conduces Buena respuesta Unidad 6 Unidad 6 Diríjanse por favor al 59 de la calle Maple Hay una discusión entre vecinos Permiso de conducir ¿Qué he hecho, agente? Nada Es una citación Le ha denunciado el señor Madison Por el atropello y fuga de su gatito Sonrisitas hace tres semanas Frente al juzgado Pero si yo nunca he estado aquí Estaba en San Luis hace tres semanas Dígaselo al juez Yo entrego las citaciones Le sugiero que vaya a la ciudad Y consiga un abogado Lo va a necesitar Pero primero Aparque su coche allí Junto al lago Podrían demandarle Por contaminar el aire Un abogado Soy muy bueno Mire, Stanford Curso del 88 Suma cum laude Pero lo que es más importante Conozco cómo es los trucos Escúcheme bien Lo que haremos será montarle Una empresa falsa Para proteger sus bienes Usted no tiene que preocuparse De nada ¡Ey, ey, ey! Oiga, le he visto Yo primero, hombre Escúcheme a mí Es el único que necesita recordar Esos otros tipos No diré que... ¡Basta, no me interese! Valerie McCabe, Universidad de Yale Hago precio especial a los forasteros Y sé que puedo ganar su caso Ni siquiera conoce mi caso ¿El caso Madison? Un caso irritante Típico de los visitantes La verdad es que JJ Madison Ni siquiera tiene gato Es alérgico Lo ganaré en un santiamel Esperen, ¿no ha tenido nunca un gato? ¿Y por qué quiere demandar a alguien por él? Porque puede ¿Cómo? Todos los adultos de Morlow son abogados Así que todos demandan a los demás No importa lo que haga Así todos pueden ganarse la vida con su profesión Pero eso es de locos Podría demandarle Acaba usted de difamar contra esta ciudad ¡Ah! Me está mirando las piernas Podría demandarle por acoso sexual ¿Hay algo por lo que no pueda demandarme? Contráteme Y todo cuanto ocurra entre nosotros será confidencial Cobro 75 la hora La primera hora es gratis Al menos conoce mi caso Vale, la contrato ¡Eh! ¡Eh! ¡Te demandaré, Valerie! ¡Te veré! ¡No, no! ¡Por provocación sexual! Además por la consiguiente aparición de un posible cliente en una vía pública Te ha contratado porque te encuentras sexualmente atractiva Rápido, a mi despacho O nos endosarán una docena de juicios y seguimos en la calle ¡Oh! Esto está chupado Tardaremos un par de semanas ¿Un par de semanas? No, 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 no Tengo que estar en Dumber el 2 de octubre No puede tardar tanto No es mucho tiempo Lo que tarda es el cartel de la ciudad Hace cinco años que intentamos colocar uno nuevo Pero olvidamos presentar un informe sobre su impacto medioambiental Y como el metal del poste es de un material potencialmente peligroso Pleteamos por eso Un abogado cuestiona la cifra del censo que aparece en el cartel Y otro dice que hay que hacer otro estudio del terreno Para determinar dónde empieza exactamente la ciudad Y dónde hay que colocarlo Hicimos venir a un topógrafo Pero le demandaron por fumar Y le prohibieron que acabara el estudio Tardaremos un par de años en colocarlo ¿Y usted elige vivir aquí? No viviría en otra parte Cada día hay un nuevo desafío Un nuevo precedente Una nueva interpretación de la ley Para el intelecto es un festín Vale Si aquí todo el mundo es abogado ¿Cómo... cómo viven? Verá quién se ocupa de la tienda de comestibles ¿Quién se ocupa de la tintorería? ¿Quién repara un cagadero estropeado? Nos desdoblemos para los empleos relacionados con la ley Como policías, alguaciles, periodistas Pero esas tareas triviales que ha mencionado Las hacen personas como usted pendientes de juicio Así es como se pagan sus honorarios Bien, puedo conseguir una vista para el lunes 1 de octubre Mientras, tendremos que llamar a testigos Que testifiquen sobre su carácter Parientes, amigos Para demostrar su aptitud para el programa de empleo Producirá gastos Mañana me dará sus nombres y números de teléfono Y les citaré Pero aunque pudieran venir ¿No les demandarían a ellos también? Claro Pero usted les dejará indemnes A usted le culparán de todo Y yo tendré más trabajo Bueno, pues... Tengo los números de teléfono Están en mi coche Iré a buscarlos Haré unas llamadas Y enseguida volveré No lo hará Fred, el señor Oliver Es un posible fugitivo Enciérrenlo ¿Encerrarme a mí? Sí, por supuesto Nosotros protegemos nuestro ganapan No puede hacerme esto Tengo mis derechos Ya lo sé, corazón Y yo los protejo Ni siquiera podía culpar a la bola 8 Había dicho que era posible que nos conociéramos Sí, claro También era posible que un meteorito acabara con Morlow Quizá fuera esto más posible que conocer a Lynn ¡Eh! ¡Eh, Lynn! ¡Eh, Lynn! ¡Estoy aquí! ¡A ti arriba! ¡Arriba! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Te sacaré a ti! ¡Fuera! Para sacarla a ella tendría que salir yo Una fuga no era posible Excavar un túnel tampoco Necesitaba una respuesta y mi bola 8 estaba en el coche ¡Joder! Tenía que existir un modo de acabar con todo este montaje Y entonces lo supe Mi abogada necesitaba que alguien testificara sobre mi carácter Y yo un testigo con mucho carácter Diga su nombre y ocupación Robert Wilson Cody Soy lo que podría llamarse un machacón Señor Cody, dígale al jurado de qué conoce al acusado Era mi empleado ¿Y cómo describiría su carácter? Honesto, honrado, inteligente Pregúntele si sabe que es falso el cargo del que se me acusa Y que los aquí presentes lo saben Eso no procede Solo puede testificar sobre su carácter Pregúnteselo El juez lo desestimará porque no procede O se lo pregunta O la despido Señor Cody ¿Es consciente de que el cargo del que se acusa al señor Oliver No solo es una mentira total Sino que el juez, el demandante y los ciudadanos aquí presentes lo saben? ¡Protesto! ¡No procede! No tiene nada que ver con el carácter del acusado Se acepta la protesta Un momento, señorita ¿Está diciendo que los cargos son falsos y que todos lo saben? No procede Se ordena al testigo que ignore la pregunta No pienso ignorarla, señoría Si lo que ella dice es cierto Este asunto es muy grave Pues grave o no No procede para el caso que nos ocupa Siguiente pregunta ¡Alto ahí, juez! Ella le ha hecho una pregunta Y quiero que la conteste Usted aquí no hace las preguntas, señor Cody Usted las contesta Y si no hace exactamente lo que yo le digo Le acusaré de desacato Eh No contestaré a más preguntas hasta que alguien conteste a la mía ¿Por qué no me lo dice, juez? ¿Todo esto es una mentira? Le pongo una multa de 500 dólares por desacato Responda a mi puñetera pregunta, juez Le multo con mil dólares y noventa días de cárcel Alguacil Sargento Enciérren al señor Cody en una celda ¡Alto ahí! ¡Parad el carro, muchachos! Esto es dinamita Todos saldremos volando si alguien da un paso más hacia mí Caballeros, suelten las armas Los demás permanezcan sentados Juez Metas el dedo en la nariz ¡No, bromeo! Tengo una enfermedad terminal y me encantaría llevarles a todos conmigo al infierno Juez He dicho que se meta el dedo en la nariz Obedezca, juez Le conozco Dice lo que piensa y piensa lo que dice Me alegro de que hayamos entendido quién está al mando Juez Toda esta historia ha sido una mentira, ¿es cierto? El dedo dentro de la nariz Sí Sí, señor Sí, señor Bien Levanten la mano Y digan quiénes de ustedes sabían que este caso era una acusación falsa contra el señor Oliver Mentirosos letrados Señor Oliver ¿Cómo les damos a estos picamierdas una lección? Lea lo, juez Por esta orden Toda acción legal, todo cargo, multa y honorario contra cualquier persona no ciudadano de Morlow Por cualquier asunto pendiente en cualquier juzgado de Morlow Queda, por la presente, sobreseído y declaro una amnistía incondicional Gracias Alguacil Haga 300 copias y colóquelas por la ciudad Esta es una ciudad interesante Puede que me quede aquí ¿Tiene algún problema con eso? No Ningún problema, señor Alguacil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pienso seguir llevando esta mierda de cojones. Gracias por ver el video. No, 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 no es eso, no... Sí, es eso. Sí, haces que Mike Tyson parezca un graduado de Oxford. Oye, tío, ¿de qué vas? ¿Me insultas? ¿Insinúas que no tengo putos estudios? Sí, eso es exactamente lo que digo. No te preocupes, es un número. No te preocupes. Espero que tengas coche. Vendí el mío para pagar mis honorarios. Sí, tengo coche. ¿Y cuántos chicos te han dicho que hablas como una verdulera? Tú eres el primero. Eres más guapo de lo que esperaba. Pídeme. Un momento, ¿tú me esperabas? Pues claro. Es lo que suele ocurrir en los cuentos. El apuesto príncipe rescata a la princesa del torreón. Por eso te dejaba los mensajes. ¿Los mensajes? En las vallas. Mi apellido es Linden, por cierto. Verás, sabía que al final alguien lo descifraría. Al menos eso fue lo que me dijo él. ¿Quién? U.S.D. Granny. Le pedí conocer al hombre de mi vida. Aunque si llego a saber que iba a pasarme un año en la cárcel, no lo habría hecho. Y bueno, el príncipe debe superar una serie de pruebas y desafíos para convencer a la princesa de que es merecedor de ella. Y tú has pasado la mía. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi prueba? Se buscan las cosas que se tienen en común. ¿Cortas el pomelo por la mitad o lo pelas? Yo, lo pelo. ¿Personaje de cómic? Spiderman. La masa de la pizza, yo siempre la quiero fina. Estamos tres iguales. No me lo puedo creer. ¿Encuentros en la tercera fase? No dudaría en subir a la nave. ¿Qué te ocurre? Es que todo es demasiado perfecto, verás. No sé, todo es... Cuando algo es demasiado bueno para ser cierto... No sigas. ¿Lo ves? No soy tan perfecta. Vale, vale. Ahora ya me siento mejor. Idem. Idem. Prohibido dar muestras de cariño en público sin permiso. ¿Querías conocer al hombre de tus sueños? Tienes que entenderlo. Soy humana. Tenemos la necesidad de tener compañía. Entiéndelo. ¿Y tú? ¿Deseabas conocerme? Bueno, en realidad ese es esto. Me da las respuestas. ¿Pero son las correctas? Hasta ahora sí. Vaya, ahí estabas tú. Obviamente, ya no las necesito. Tal vez ya toquen lo de... Ya sabes. Vivieron felices para siempre. Ya, pero aún no. Tengo que acabar un trabajo mañana, el 2 de octubre, en Danbury. ¿Danbury? ¿Qué ocurre? Verás, Grant me entregó un sobre. Me dijo que si alguien iba a Danbury, debería abrirlo. No vayas. No sé si el mensaje es para mí o para ti. Neil, no vayas. Le di mi palabra a un hombre que entregaría ese paquete. Tengo que ir. Bola 8, ¿debo ir a Danbury? Sí, pero no esta noche. No. No. ¿Lo digas en serio? ¿Lo digo en serio? ¿No has dormido en toda la noche? No, no podía. Me ha poseído la musa. Me encanta. ¿Lo dices por decir? No. Tiene alma. Pasión. Vaya. Llévame contigo. ¿Y la carta? Al diablo. Quiero ir contigo. Bola 8, ¿debería llevarme a Lynn a Danbury? Mala idea. ¿Por qué es peligroso? Desde luego. ¿Tiene algo que ver con el asesino? ¿Tú qué crees? No me importa si es peligroso ni lo que diga ese chisme. Solo quiero ir contigo. No, Lynn. No lo soportaría. Vale, yo no voy a arriesgar perderte ahora que te he encontrado. ¿Y si te pierdo? Lynn, no puedes ir. La bola nunca se equivoca. Volveré, lo prometo. Bola 8, volveré a buscarla, ¿verdad? Sí. Volverás a buscarme. No, no volverás. ¿Estoy loco? ¿Abandono a la chica de mis sueños por un estúpido juguete? En la esquina de la calle 26... ¿Qué pasa, agente? Hay un asesino suelto en la zona. Tenemos órdenes de cortar la carretera. ¿Cómo es el asesino? Ahora lo describirán por radio. El sospechoso es blanco, varón. Y fue visto por última vez conduciendo un BMW descapotable rojo por la Interestatal 60. El vehículo tiene salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. Según parece, es muy peligroso. Recibido, central. Así lo haremos. Vigila en toda la zona. Mejor de media vuelta, hijo. Aquí no está a salvo. Recuperé mi ritmo cardíaco y pude pensar con claridad. Y entonces caí en la cuenta. Vola 8. ¿Lin corre peligro con el asesino? Respuesta confusa. Vuelve a intentarlo más adelante. No hay servicio para móviles en esta zona. ¡Los BMW apestan! ¡Mola los jeeps! ¡Joder! ¡Joder! ¡Otra vez esos capullos con su pintura! ¡Llamaré al sheriff! ¡Venga, mira hacia dónde van! ¡Oiga, no, no, no! ¡Por favor, no llame al sheriff! ¡Y un cuerno que no! ¡Ya estoy harto de que esos capullos me monten follones! ¡Devuélveme los prismáticos! ¡Vola 8! ¿Soy el asesino? ¡Enciende la radio! Según los últimos informes, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. Repito, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. ¡Coño! ¡Joder! ¿Vola 8, el arma del crimen está en el paquete? No sabría decirte. ¿Debería abrirlo? No sabría decirte. ¡Joder! Si es un arma criminal, dejaré mis huellas en ella. ¡Vola 8, respóndeme ahora mismo! ¿Qué debo hacer? Solo respondo sí o no. ¡Maldita seas! Solamente responde sí o no. Vale, venga, Neil. Piensa. Es el lógico. Ha llamado a la poli. De modo que cuando aparezcan, debo ir en sentido contrario. Vale. Tienen que venir por aquí. Vola 8, tengo dos opciones. Tiene que ser una o la otra dirección, ¿verdad? Llévalo al banco. ¿Llévalo al banco? Lo siento, papá. No. Existe otra opción. Los sheriff y la policía de dos condados han cortado la Interestatal 60 en ambas direcciones en un intento de cortarle el paso al sospechoso, que fue visto por última vez conduciendo un BMW rojo descapotable con salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. ¡Vamos! Este no es mi tipo de coche. Este no es mi tipo de coche. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué probabilidades había de que el asesino condujera un coche igual que el mío y me lo salpicaran con pintura blanca igual que el suyo? Grant diría que era inevitable, que al menos una vez en un universo infinito los acontecimientos ocurrirían así y que este era ese momento. Pero Grant también dijo que en esa carretera el pasado y el futuro, los sí, sí y los tal vez, podían entremezclarse. Así que tendría que averiguarlo. ¡Eh! ¡Apártese de ahí! ¿Quién era? Dicen que era un estudiante de Derecho de San Luis. Se volvió loco y mató a su padre. Esta carretera me encanta. Bola 8, tengo muchas preguntas. El tipo del coche era... No sé por qué demonios te lo pregunto a ti. No sé por qué demonios te lo pregunto a ti. No sé por qué demonios te lo compran. No sé por qué demonios te lo proté con Y por qué demonios te los selectos a ti. ¿Hola? ¿Robin Fills? ¿Hay alguien aquí? Yo estoy aquí. ¿Ray? ¿La entrega es para usted? No, no, no. No te contrataría para que me entregues un paquete a mí. Es para mi primo. Y hoy lo tienes. Robin Fills. Uno de mis muchos eudónimos. ¿Primos? En el coche tuvo en las manos el paquete. ¿Por qué no lo cogió? ¿Habías hecho un trato? ¿Qué clase de hombre sería yo si te obligara a violar tu juramento de sangre? Y además, el hecho de que perdieras tu dinero, fueras a la cárcel, abandonaras a tu chica y te deshicieras de tu coche para traerme esto, le otorga mucho más valor. Sin olvidar las historias que has vivido. ¿Bien? ¿No quieres saber lo que hay dentro? Antes, sí. Pero ahora ya no me importa, porque sea lo que sea, será peor que las historias. Viendo que lo has encendido, lo abriré. ¿Va a encenderla? No es necesario. Dr. Feinberg, llame al 466. Dr. Feinberg, llame al 466. Un atento saludo del Club Rainbow. Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Papá. Ajá. ¿Cuál es mi color favorito? Ah, el azul. ¿Y por qué me lo has comprado rojo? El rojo es precioso, y más para un descapotable. Sabes, mis BMW siempre me han encantado, y creí que... Feliz cumpleaños, papá. En el futuro, si me regalas algo, que sea de mi gusto, no del tuyo. Hijo, es un regalo, y si no lo aceptas, me lo tomaré como un insulto personal. Pues estamos en paz, porque yo considero que ese obsequio es un insulto hacia mí. ¿Te gustaría que te comprara unas acuarelas para tu cumpleaños? Yo no me lo había planteado así. Tal vez debería haberlo pensado un poco más. Gracias, papá. Disculpas aceptadas. Y ahora lo de Bradford. No iré allí, porque no estudiaré Derecho. Pero, hijo... Nada de peros. Esta es tu vida, tú la creaste y te gusta. Yo buscaré algo que me guste. Lamento que no lo apruebes, pero eso puedes llevarlo al banco. Pues no lo apruebo. Y ya debes enfrentarte a la verdad sobre tu arte. Es mediocre. Oye... ¡Mil! Gran noticia. La pieza que presentaste al concurso, Conrad. Hay un comprador muy interesado que quiere hablar contigo ahora mismo. Venga, te acompañaré. Y, papá, ese cuadro es una mierda. Te han timado. Y está boca abajo. Creo que tengo Alzheimer. No recuerdo haber presentado nada al concurso, Conrad. Lo olvidaste en el motel. Me tomé la libertad de presentarlo por ti. Gracias, señor. Oh, Conrad. Y no se merecen, señor Oliver. ¿Eres Neil Oliver? Me encanta tu cuadro. Disculpa, perdona. Acabo de tener una... fuerte sensación de haberte visto antes. No, no, no. No importa. Yo también. Muy fuerte. Y me encanta tu cuadro. Tiene alma. Pasión. Soy... Soy... Lynn Linden. Sí, lo sé. Trabajo para la editorial Dunberg. Hacemos litografías, pósters y libros de arte. Ajá. Te parecerá presuntuoso por mi parte, pero te interesaría pintar una serie de moteles, cafeterías, gasolineras, todos con ese estilo. Era lo que pensaba hacer. Mi hermano tiene mucho talento. Oh, le irá muy bien. Muy bien. Le espera un gran futuro. Y a ella también. Oiga, falta poco para su cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? No olvide formular un deseo. No olvides, superúr. Gracias por ver el video. 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 Gracias.